Si ustedes tienen ahí la oportunidad de venir, se pueden venir a pasear aquí al Zapote, porque el Zapote ahorita está en tendencia gente, está en tendencia, pero este bañuelio está súper bonito, súper cerca, y aquí de los alrededores, digamos, de Galita, de Colonialista, de Bola de Monte, de Castaño, de Caracucia, el Botoncillo, así que, Botoncillo, saludos. Y los del tamarindo, y los de aquí alrededor también del Zapote, pueden venir a venir a pasear, y a darse un rico baño, que rico baño, este sí es bien agradable, va a andar aquí. Y aquí los entiendes, con la tablaje, sin bulla, sin bulla, y aquí puede venir a grabar, estoy esperando, si no quiere tirar, se te pide, y allá mucho lo pensó. ¡Bajate! Ya no, ya muestra. Allá viene, allá viene, allá viene quizá, hoy sí. Bueno, la coche ya pasó dos horas. Ya ahorita sí ya, usted le va a dar las patas, si sube las patas, si sube las patas se tira. No, no, no. Está en el tobogán, no. Las t personas ahí están en el tobogán, todavía no ha tirado. ella en eso tiene que pensar está ahí el monito volado después lo podemos atirar en esto a donde? en este volado me da más miedo en este volado me da más miedo me da más miedo me da más miedo me da más miedo aquí es para la vecina hoy sí, se trepó las patas hoy sí, se trepó las patas ah, hoy sí hoy sí esta va a tirar hasta aquí volado es la fuerza de la pata la fuerza de la pata es la fuerza de la pata pero si está todo ya es puro hombre más que hombre no, ya no se tira no, ya no se tira que ella ya ya no se tira esperamos que esta muchacha se suba y se tire que suena la cazuela quítese de ahí quítese de ahí quítese de ahí y se consengan a sacar los datos ¡Apura, Genereita! ¡Vamos, coches! ¡Acártate, ahí es el imposible! Bajito está ahí, dice. Está al doble. Si lo más que tiene el imposible es la segunda planta. Es que es un poco más alto. Es igual. Yo voy haciendo pero aquí está más alto. Yo siento que aquí está más fácil porque como es bajo ese colado, se se segura. En cambio allá, el aire se enriquece. Yo puedo en agua, yo no entiendo nada. Yo puedo en agua, nada. Ya no se tiró aquí ya. Me voy a acercar entonces, porque no se tiró ya. Es bueno, Santa Torrealba. ¡Qué huevo, Santa Torrealba le digo yo! ¡Ven! ¡Ven! ¡No, niña, ya no se tiró! ¡Cierra los ojos y te venís! ¡Bájate! Si no te quieres tirar, ¡bájate! ¡Como le dice él, hombre! ¡Haga lo que dice él! ¡La Gisela te va a ganar! ¡La Gisela le ganó! ¡La Gisela le ganó, je! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ya me guardaste! ¡O bajaste si no te quieres tirar, pues nadie te va a hacer la fuerza! ¡Pero nosotros ponos volantes! ¡Por eso! ¡Pero nosotros ponos volantes! ¡Por eso! ¡La Gisela le ganó! ¡No, no! ¡No, no! A mí me gusta el de Malina, eso es de los toboganes que me encanta, me gusta, me gusta porque allá en Galicia es bonito también porque se tira con su cabrón, y estamos un poquito más bajos, se bajaron, más bajamos una pelea de todos. Con que se tiró Miguel, que yo creo que así era, en el mundo que no se hervía, y que solo agua fueron a tirar agua y con la niña te tiraste. Y con la niña se aventó, que la niña quería aventarse y te dijo, y te vas a tirar la piden, y allá en el mundo que sin la avenida, ¿de dónde acuerdas? Sin agua, ¿cómo? Como la niña no se lo había, no se lo había prohibido, lo había prohibido porque estaba roto, no solo la niña. Y yo los aguas tiraba y así te aventaste con la bicicleta. Pero no estaba muy alto. Otra cosa es que no me sentía miedo, como usted venía agarrando los volados, se venía agarrando, y en cambio ahorita está el agua corriendo, entonces está deslizando más. ¿Y ahora los arrañaron? Claro, los volados se van a quebrar. Los volados se van a quebrar. ¿Qué? Quebran ellos por ahí, porque estaban ya cerrados, porque ya no los usaban y ya estáis. Le poníamos una botella y le echábamos agua aquí. Sí, sí, sí. ¿Qué? Yo creo que ahorita sí va a aventar, ahorita sí ya estáis. Esa es la barra que pasa. Mira que la agarre él, mira. Ya hubiera bajado esa mujer, ya. Crees que poquito tiene estar ahí. Yo, yo, pensaron que no me iba a aventar, ¿o cómo? Ustedes sí pensaron que no me iba a aventar. Sí. Por aquel día que él, mamá llegó en la grada, pero cuando la vimos que iba corriendo. Ah, no, 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 no. ¿Ah? Ya no se tira ya. tiene pánico bien formido pero tiene miedo a la vez quiere aventarse pero a la vez no o me subo otra vuelta y me voy a aventar cree que Monly se tira de ahí Monly se tira de ahí se tira porque se tira allá donde en este río es de tanto río es que tiene que ser como un biquín es que mira pues como es viene así aquí ve todo se hace en mente aquí ve todo se hace en mente imagínate yo ando tres por un lado siento porque yo también de lona anduve siempre ve imagínate la Jessica anda de lona aquí ve listo llega ya no ya